Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí en The World of Dark Souls 3, aquí con nuestra amiga Foforiel Estamos justamente aquí en la mazmorra de Irizil, ¿vale? o bueno, en la capital profanada porque está todo conectado Y estoy delante de este... ¿Cofre? Vale, es un mímico, correcto Ok, vale, estoy justo en la zona del gigante, mirad donde estoy, para que lo veáis Aquí, la zona del supergigante, tío, qué chulo, ¿eh? Vale, que vine por allí, por el atajo del ascensor, que te llevaba a la hoguera que desbloqueamos y conectamos la mazmorra de Irizil con la capital profanada, ¿os acordáis? Pues eso, como siempre agradeceros un día más que estéis allá de la pantalla, gente, y vamos a pasar un buen ratillo Vamos a meterle caña a este, luego tengo esto, vale, es que he mirado en la guía para ver dónde cojones está la puta celda del tío este De SeaWorld Y vale, ¿os acordáis dónde estábamos en esa especie de tejadito que luego te tirabas hacia abajo, ¿no? Pues ahí hay como una ventana en el fondo Que creo que hay que saltar ahí, que ahí es donde está la celda Porque tenemos la llave, pero no conseguimos Contactar, tío, con la celda de los cojones Ven aquí, ven, guapo Ven, guapetón Ipa, que te voy a venir, quieto para abajo Ay, mierda Otra vez me pasó como ayer Se quedó a uno, tío Hijo de puta Si te coges estás muerto, ¿sabes? No Uf, hostia, es que me fallo el mando, tío A ver, ¿este qué me da? Flecha, asesino de dragones, eléctrica, 10 Vale, necesitamos un arco de gigantes Este es pero 10, ¿eh? Eso valen carísimas, ¿eh? Vale Vale Y aquí hemos visto una escalera, tío Espera, espera, espera Es que aquí hay un montón de... Es todo para lo mismo, ¿no? Sin sentido Visiones Vale A ver si hay algún muro o alguna historia Hola, gente A ver si podemos llegar A la celda Del amigo Seward Es que me interesa mucho esa historia De la que más me interesa Es esa Es que es un personaje, tío Muy carismático Y me encanta, tío No sé Los demás, tío Me van a sudar, la verdad Ahora, ¿dónde aparecemos, tío? ¿Dónde aparecemos? Muro ilusorio Tu puta madre Embustero Hijo de puta ¡Qué cabrón! ¿En serio, tío? ¿De verdad? No, no, no hay No hay No hay muro ilusorio ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me la ha metido la... Vale, ¿dónde estamos, tío? Creo que estamos donde quiero estar A ver si me explico De los tejados estos de antes Ah, mira, aquí está el... A ver si podemos contactar con... ¡Hostias, que estamos aquí! Vale, 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 vale ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, que ya sé dónde estoy Ojonudo ¡Epa! ¡Quieto! ¡Date quieto! ¡Veche! ¡Nol! ¡Nol! ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va la hostia! ¡Que te parió! ¿Qué haces, loco? ¿Cómo me ha matado, tío? ¿La madre que lo parió? Me estaba cubriendo, tío Me estaba cubriendo con el escudo, tío ¿La madre que lo hizo? ¿La madre que lo parió, tío? Joder, venga Empezamos de puta madre el capítulo, gente ¡Qué guay! A ver Hostia, hay que llamarlo ascenso Vale Bueno, estamos cerquísima, pero Vale Ah, que por ahí es por donde se puede coger De un salto Sí, pero esa es otra zona Porque nosotros Miramos todos los Todos esos huecos Donde estaba el gigante Lo que pasa es que creo que estamos Un peldaño O sea, como un piso más arriba Me parece a mí, ¿eh? Yo diría que estamos como un piso más arriba Ahí, sí Ahí, sí, hay como un Muy extraño eso, ¿no? Esos talones que hay ahí en medio Se puede dejar quedar ahí No sé para qué Pero bueno A ver Las escaleras Las escaleras 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 Aquí Cabrones Ratas asquerosas Dejadme tranquilo No sé Pesadas Vale, esto ya lo cogimos Arriba Uy Hasta luego, Lucas Ya cogemos la Uchigatana Porque es más grande Vale, no puedo cambiarla desde aquí Vale Eso es Muro ilusorio, cabrón Hijo de puta Hombre, aquí de un salto tienes que llegar ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí va Me da juego ahí a muerte Perna de electricidad Vale Vale, pero esto es un piso más arriba, tío Porque aquí puedes pasar ¿O no? No lo sé A ver ¿Dónde estamos exactamente? Hay un tío de una ballesta ¿Podría ser una trampa? ¡Me cago en la! ¡Me cago en la puta que te parió! Desgraciado Podría ser una trampa Estamos a otro nivel, diría yo, ¿eh? Yo creo que sí, tío ¿No? Ah, que me matan otra vez, tío ¿En serio? ¡Quieto, coño! ¡Pesao! Venga, va Es que los de la ballesta son muy pesados Va Hostias como meten los cabrones Es que te revientan, tío ¿Esto qué es? Vale, 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 vale Tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás Que nos follan Macho Ir a tomar por culo, hombre Desgraciado Venga, un fragmento grande de Titanita Algo positivo Joder Estás como meten, ¿no? Ven aquí Vaya cero de mierda Asqueroso Me cago en tu puta Estéis muy pesados, ¿eh? Vale Pues No, no, no Esta zona yo diría Sí, sí Sí, la del principio, sí Sí que es Es la del principio Vale Vale Pues sí Esta zona es la del principio Te tiraba por lo del gigante De hecho Nos dejamos una cosa Una gigante ¿Cómo llego yo? Y está el dragoncete Sí, el lagartito Claro, sí Ahí es donde empezábamos La mazmorra Sí, es cierto Vale Pues No sé ahora mismo Cómo llegar a donde quiero ir Bueno, aquí tenemos una llave Vale Que tenemos que abrir Alguna zona nueva de aquí Ahí No sé qué hacer Si ir primero aquí Luego al otro sitio No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Es que esta puerta Se ve que estaba cerrada Antes Ah, no, sí Sigue cerrada Vale, vale, vale Me cago en la puta de oro Vale Bueno Al gigante Le den por culo Aquí están las ratitas estas Eh Guapas ¿Qué tal? ¿Todas bien? A que me matan Por gilipollas Hostia, es que está viva Venga Pesadas Se tiran en picados Cabronas Hostia, es que me ha hecho Me ha roto la defensa, tío ¿En serio? Puta rata, tío Vale Aquí estaba la emboscada De los basiliscos Y todo el rollo ese Hostia, pero por aquí Tenemos que pegarnos Una pateada del copón Vale Yo quiero Llegar Hasta No sé dónde hay que dejar Bueno, sí que lo sé Pero vamos a ver ¿Dónde está La entrada, tío? ¿Por dónde es, tío? ¿Dónde está la entrada? Por aquí Por aquí Nada, aquí Quita, coño Pasaos Vale Eh Hostias ¿Quiénes estaban aquí? No me acordaba yo Me está persiguiendo Hasta el apuntado, gente ¿Cómo llegamos Al sitio ese, gente? Hostias Es que no se ha dado Bien, cojonudo Ahora ya Rata asquerosa, tío Por favor Me ha perseguido Por todo el mapeado La puta rata esta Gigante, tío En serio A ver Seward Lo siento mucho Pero te vamos a tener que dejar No lo encuentro, tío Vamos a ver ¿Cómo llegamos al sitio aquel? ¿Era por ahí, tío? Aquí cogíamos el objeto Pero esto creo que Claro Esto era para llegar hasta aquí Ya está Hasta las celdas otra vez Venga Vamos por aquí Ya que estamos Joder Había una celda Cerrada Que tenemos una llave ¿Verdad? Me cago en tu puta madre Pero la celda No me acuerdo Donde estaba, tío Esto nos va a dar Para el papel Me acaba de socarrar vivo, tío O sea No me ha dejado moverme ¿Qué estás contando, tío? O sea Es que Estoy perdidísimo Que no sé llegar, tío No sé llegar No sé llegar No sé llegar Porque por aquí Nos dejamos caer O no sé qué historias hicimos Para lo del gigante No sé, tío Ni puta idea Colegas Hostia Hasta la polla ya Es un puto laberinto esto En serio, ¿eh? Un puto laberinto Madre mía Encima no he recargado flecha ¿Sabes? Vale, a ver Vamos paso por paso A ver si aquí Había alguna Mira, esta es la puerta Que estaba cerrada Vale Paso por pasarte Venga Vamos Esta está abierta Abierta Había una que se veía Un objeto y tal Se veía desde fuera Esta es Llave del carcelero Hemos usado Bien Moneda de oro oxidada ¿Ya está? ¿Para eso? ¿Tanto follón? ¿En serio? Estaré quieto, pesado No sé si habrá alguna Algún sitio más No sé Alguna puerta más me refiero ¡Epa! ¡Asqueroso! No lo recuerdo, tío ¡Vale, coño! Vamos, que nos funde Vale Es que no recuerdo Por allí estaba el atajo Me parece Ya, ya Me acabo de quedar En las últimas Joder Estos están aquí Estos polvo Muy puteía Sí Nada, opto por ir a Donde estaba lo de la ventana Y ya está O yo que sé Estoy hecho un lío Ahora mismo, eh Esto ¿Dónde he llevado? Mira mis almas, tío Cojo nudo ¡Epa, nene! Vete quieto Flipado ¿Qué me acaba de decir? ¿Qué me? ¿Qué pa, qué pa, qué pa, qué pa, qué pa, qué pa ¿Eso qué es? Chacho ¿Quién me ha tirado, excrementos? ¿O qué ha sido eso? Para recalcarte un poco, hombre ¿Qué fue eso, tío? ¿En serio? ¿Qué? 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 Vale Alma divinitada La de que era el tonto este Que es un pesado, tío Gilipollas Ah, vale, bien, perfecto ¿Por qué me va a afectar así? No lo entiendo, eso ¿Qué se queda el ambiente caldeado ahí? Oye, qué sé No sé Se ve que sí Una vez que lo echa Se queda todo Mientras que esté todo así como en neblina Te afecta, tío Qué raro esto, ¿no? Tiro de delante Tiro con la trama No, joder Vale Vale Vale, 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 vale Ah, estos han salido Sí, estoy dando la vuelta, tío Estoy dando la vuelta, tronche Estoy dando la vuelta Claro Estoy dando la vuelta Vale, tío Nada, nada Vamos por la ventana Y por ahí creo que ya sé llegar El sitio, me parece Me parece, ¿eh? No estoy seguro No se me caso, pero Yo creo que aquí no había más Es que me estoy dejando seguramente Creo que me estoy dejando una celda, tío Y no la quiero Así que quiero pegarle una Hostia, mira lo que me faltaba Bien, lo carudo Está ahí esperándome Cambia, cambia, cambia Cambia que nos folla Hijo de puta No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Hostias Esa arma la tenemos Como haga eso exactamente O sea, es que Es que te anula O sea, es que Te quita la vida Y encima Te deja que no puedas moverte La madre que te parió Hijo de la gran Putís Estoy graciao Estoy graciao Soldado Esa es la arma Me cago en su puta madre En serio Aquí hay otra celda Vale Tú No, y me da Y me da Qué bien Cojonudo Da igual Da igual Ya, pasando ya Lígicamente Venga, alma A ver si esta tenemos llave o no Del calcadero Vale Cojonudo Cenizas del jefe de prisioneros Vale Esto habrá que dar solo la viejita Vale, pues aquí yo creo que ya Sí, sí Estamos usando la llave El calcadero Por todos sitios Vale Compruebemos toda esta zona Y epa Uy, casi no vomita aquí El cerdo Vale Esta zona ya está Completada, gente ¿Este se mueve? No ¿Estoy oyendo algo? Esto se estoy oyendo yo O sea, se acaba de transformar, tío Me cago en su puta madre ¿Qué están los bichos estos feos aquí? Epa Hasta luego Hasta luego Me voy Aquí yo creo que ya no hay nada más Vamos Creo Y si hay, tío No sé Vale Vamos por aquí Vamos a tirarnos por la ventanita Que está aquí De momento Yo creo que no hay nada más De momento De momento Espérate Que voy a tirarle a este Este está aquí Está muerto ¿Ahí hay algo? ¿Hola? ¿Esa zona cuál es, tío? No sé Hay como una zona aquí abajo Pero es que no sé qué zona es ¿Dónde estamos allí, tío? Vale No sé, tío Au Vale Vale Hostias Tú nos has muerto, tío Cabrón A ver Esto da Esta puerta La de arriba Por eso nos tiramos ¿Dónde dábamos aquí, tío? Esta puerta está abierta ahora Está la voy a ir aquí al lado Ah, estamos aquí Epa, nene Estás de quieto Estás de quieto, tío Pesado Feo Tengo que asegurarme De que tenemos todas las puertas abiertas Vale, sí Aquí es donde hemos estado antes Y vale Pues mira Teníamos la puerta aquí al lado No hace falta ir hacia la ventana Claro Esta puerta creo que estaba cerrada por el otro lado Vale Hostias Esto Esta zona está dando para un montón de vídeos, eh Macho Joder Es que por aquí Te puedes ir Y vale, tío No sé dónde va ¿Qué es eso? Y si nos tiramos desde ahí arriba, tío Nos mataremos, ¿verdad? Yo creo que sí No sé A ver ¿Dónde aparezmos exactamente? Este que decía Vale, aquí está la zona del S-Sat De este Oye, pues No puedo dar, eh Igual, pero eso es mío, ¿sabes? Bien Muevete 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 Que no nos oyes Muevete Hostia Vámonos Epa Epa Es que no sé llegar al sitio que quiero llegar Vale Me explica bien Bien ¡Me van a fallar una rata! ¡Me cago en la puta! ¡Que no me han dejado moverme, tío! ¡Me cago en la leche, tío! Esto es increíble ya, eh Hostia, es que no me lo explico, tío ¿Esto qué es? Que no me han dejado moverme Ni mover el arma Ni ponerme el escudo Ni hostias en vinagre, tío ¿Pero esto qué es? La madre que la parió No me lo puedo Uff Hostia, es que rebote Yo vivo encima, tío Va Joder Pesaos Coño, ya, hombre Venga, venga, venga ¿Para qué servirá Eso, tío? ¿Habrá un muro ilusorio, tío? Aquí también hay otro Hay dos, eh Dos plataformas de madera ahí, tío ¿Qué hago en la puta que los parió, tío? Putas ratas A ver si llego algún día de estos, gente Tío, porque ya estoy hasta las pelotas No me acuerdo ni de llegar al... Ah, sí, al post Sí, al post Bueno, tenemos el... Para llegar al post es súper fácil Sí, tenemos la otra La otra hoguera Sí Vale, por aquí Ahora se está tranquilito Vale, hay que dejarse caer Vale No te caigan más de la cuenta Luego tienes... Aparte de las escaleras Tienes aquella zona Que eso creo que es un atajo Eso de ahí abajo Eso creo que era un atajo Es que estoy perdidísimo, gente Te lo juro Os lo juro Vale Bueno, venga Vamos paso a paso, chavales Porque si no Las putas ratas estas las van a... Mira Dos cayeron Mejor Me cago en la madre que las parió, tío Putas ratas Vaya festín Que se han metido conmigo Las ratas, tío En serio En verdad Tengo en la madre que las parió, tío En serio, tío Hijas de puta, tío Vaya bucaque que me hicieron ahí, tío Vale La rata esta Se me había olvidado, vale Ojalá lo ve ¿De qué ta, coño? Lo estaba Vale Vale Y aquí ya no me acuerdo dónde hay que ir Tío, si ya se... Mira, por allá hay que... Por allá creo que era el boss Por aquí donde... Dónde no se ha dejado antes el ascensor Era como un atajo, ¿no? Vale Una cosa que no sé Cuando brilla eso, ¿qué es? Que hay enemigos que podemos invocar o algo O... ¿Qué va eso, tío? No lo sé Lo del... Donde está lo del arma Arriba Al lado de la salud Donde se pone lo del pacto Eso Eso No sé Es que ahora mismo, tío Estoy más perdido Vale Vale Vale, aquí llegamos a la otra zona, ¿no? Sí Bien Si es que mira Yo creo que era tan sencillo Como coger de... Ostias Que se me había olvidado de ti, chaval Uh Trata más porco un rato, chaval Pero solo un ratito, ¿eh? Vale Claro, tío Y era por aquí abajo, exacto Pero vamos a recargar Ah, no Si ya... No, sí Vamos a coger La hoguera Por si nos matan Empezamos desde aquí Eso es Bueno, voy a ponerme esto Se me olvida Bien Pero que he perdido que voy, ¿eh? Perdidísimo, tío Voy muy perdido, tío Vale Este era el camino El otro El de arriba Es el que va al boss Bueno, aunque todo esto está conectado ¿Vale? Vale Eh... Bien Vale, aquí me iba a salir uno Una dárgola Que la podemos pasar de largo Exacto Podemos pasar de largo La dárgola Y luego Aquí es donde quería llegar yo Vale, bien Aquí es donde quería llegar yo A ver si no me caigo Y no la fastidio Mira Hay un objeto más, ¿eh? ¿Habéis visto? Creo que hay un objeto más por ahí por coger Y aquí Llegamos a los A las plantas de familias Esas Tenemos que ir allí Vale Corre, corre, corre Vale A ver si lo conseguimos Vale Es esta zona Es esta zona Pero voy a que ir por la parte izquierda Por aquí no Esto ya lo hicimos Voy a que ir por aquí Subimos Vale Y entonces Desde aquí arriba Creo que es Tenemos que ver una especie de ventana Sale la guía Vamos a ver si la veo, tío O No sé No sé si podemos subir más ¿Podemos subir más? A ver A ver A ver hasta dónde llegaba esto Es que no me acuerdo Emboscada aquí Ya, mira Bien No, no Es ahí abajo Donde digo yo Es ahí debajo Claro Aquí es donde dejabas caer Por lo del gigante ¿Qué pasa? ¿Que no me salen más? ¿Aquí? No, no Es ahí abajo Sí, sí, sí Pesados que sois, tío Muy pesados De perra Túnica de carcelero Métetela en el ojete La túnica Cabrón Vale No, es aquí Pero es que no sé No sé cómo hacerlo No sé A ver Se tiene que ver Una especie de ventana, tío ¿Dónde está la ventana? No lo sé ¿Aquí? Esta ¿En serio? Vale Bueno Sí Es un salto fácil Aquí es Claro Es que Esto es difícil de encontrar Míralo, tío Aquí está, tío Por fin Amigos igual Vale La llave de la celda vieja, tío Por fin, macho Qué bien Una losa titanita Para mejorar al máximo De un arma Qué bien Qué grande Es igual Ah, no Por favor Vámonos Tengo mi propia Vida Y Un placer Para cumplir Muy pronto Vale Pues Ah, no Por favor Tengo Y Vale, sí Ya lo podemos hablar más Con él No Pues nada, gente Ahora sí que ya Tenemos que ir ¿A este? ¿A esto qué es? Oh, el anillo de serpiente dorada Codiciosa Para conseguir más almas Qué guay Vale Por ejemplo este A ver, ¿dónde estás? Los enemigos pueden soltar más Ah, más objetos Un anillo de oro Que representa a una serpiente Que puse Pero nunca fue un dragón Los enemigos que hay Pueden soltar más objetos La serpiente tiene forma De Fama de ser criaturas Muy avaricia Se devoran presas más grandes Que ellas Y se las tragan enteras Si uno se siente descontento Por sus cadenas Puede que deba mostrar Cierta avaricia De la De antaño Vale Pero eso es para farmear Si vas a hacer una zona a farmear De puta madre, ¿no? Bueno, gente Voy a hacer una cosita Mariposita Vamos a ir a Un Inventario Un huesito Voy a comer un huesito No A la última hoguera Vamos a ir directamente al boss Directamente al boss Se me quita Se me quita el hechizo ¿Veis? ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Inventario Un asco Voy a invocar a gente El boss este Es que es muy Tiene mucha salud Y el boss Es que no sé Si intentarlo solo La verdad No sé No sé No sé Vale ¿Qué más? ¿Qué tenemos por aquí? Necesito electricidad Mejor dicho Estas Absorción de daño Pero no Yo quiero lo otro Este No Quiero equiparla Tío Vale Este momento No me va a servir Así que Este ¿Esto qué es? Magia También No Vale Este aquí Y el otro En el otro lado Vale Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Vuelve a descansar Estoy por consumir El punto este Que tenemos Pero bueno ¿Este qué es? Espectros Vale Vamos a ir para Espero no perder las almas Era No, era por aquí arriba Vale ¿Dónde está? Aquí Si lo hacemos bien Podríamos pasar de largo También Había un objeto Que estaba debajo del puente ¿Os acordáis? Debajo de este Debajo de ese puente Hay un objeto ahí abajo Ahí Para dejarse caer ahí ¿Y luego qué? Da igual Me la voy a jugar Me la juego Chaval Me la juego Baby No sé Un arma tira Un arma de no sé Que hay de matar a dragones O algo así Mira por aquí Atajamos ahí dos Lo hacemos bien ¡No! Ahí va Ahí va Qué voltereta Qué voltereta más tonta Tío Hostias Qué putada Tío Las putas almas ¿Dónde me habrá dejado Las almas ahora? Tío Vaya putadón Bueno Hemos cojado el arma No sé Es que No sé No sé Lo que era Tío Exactamente A ver No sé Que mata a dragones O algo así A ver Si me encuentro Un día de estos ¿Esto qué es? ¿Mura Kumu? Espander Exil Esto que La de Leonora Hostia Que nadie la cogimos Si es que tenemos aquí Vamos Lo que tenemos aquí Tío Tío Smoke y todo Tío Pues no sé Tío Lo que más ¿Es esto? Es esto El arco grande Tío El arco grande Ya ves Se necesita Mucha destreza Tío Mucha destreza Ay Mierda Vale Espera Coño No te pases Tío Aquí Arco grande Exclusivo Heredado De las tierras Del lejano oriente Según la leyenda Esta arma Se usó Para derrotar A un demonio Enastado gigante Este arco Utiliza flechas grandes Y necesita más tiempo Cada vez que se tensa Haciendo que el usuario Sea vulnerable A ataques enemigos Abre Flecha perforadora Espara con maestría Una flecha grande Que atraviesa a todos los enemigos En su trayectoria Causando daños Wow Vale Bueno gente A ver si podemos conseguir La puta Madre De las almas No se ni lo que acabo de decir Me he liado Vale que putadón eh Espérate porque las almas Donde Donde estarán las almas Pero es que estos son unos Cerdos asquerosos Yo no se si están bajo o arriba Tío No se si están bajo o arriba Tío No se donde están eh Las almas Aquí no están eh Aquí arriba no están eh No las veo tío No las veo tío No las veo Están abajo ¿No? Están aquí No las veo tío Bueno no se donde están las almas Cojones 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 Mueve 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 Que lo mates Hostia Pesado Me mata eh Cuidado que me mata 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 Joder Que peligro tienen estas eh Estas digo estas porque son personas femeninos Vale Vale y donde están las putas almas Donde las habrán puesto tío Bueno tampoco son muchas pero me jode Deben de estar aquí abajo tío Yo arriba no las vi eh Bueno se donde están Yo aquí no las veo tío No aquí no están ya eh No pueden de estar aquí Deben de estar arriba seguro tío No jodas tío Bueno eh Tampoco eran muchas almas Eran veintipoco mil O sea si aquí hemos matado a cuatro Y ya tenemos cuatro mil O sea que tampoco Para echar a llorar Así que Pero es que no las veo No veo nada brillar Por ahí arriba Coño si nos caemos por aquí Nos caemos por ahí al abismo tío Normalmente cuando te caes Te las ponen arriba Pero ahí arriba del punto Tampoco las ves No sé Ni idea Bueno al ataque gente Vale Hostia Hostia de aquí Estaba el atajo Directo Onda Vale 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 Bueno No sé que hacer tío Vamos solo gente Con un par de huevos tío ¿No? ¿Qué decís? Vamos coño Hostia el milagro Se me ha olvidado Va A ver si es verdad Que tenemos ayuda ¿Eh? ¿Y esta escena? Ole A ver si es igual Si señor Hicimos bien No invocar a nadie Hostia Ahora si que Le vamos a meter Que guay tío Hostia que bien Hicimos en hacer Todo esto Todo el rollo Es igual Hostia es que bien Que bien que lo hicimos Tío Que guay Que valiente Que es el cabrón No veo No veo Hostia lo que le quitamos Ahora tío O es que O es que La especial le quita mucho O no sé No Mierda Coño Quería curarme No gastarme esto Hostia Se ha puesto fuego Tío What the fuck No Se ve que el que le quita Es igual Porque yo le quito Una mierda Tío En serio Pero le quito nada Mierda No veo nada Me dejó un pixel Claro Me dejó con el Seaguar lo siento Pero soy un cobarde Vamos para allá Vale Ahora No le quito nada Tío Pero nada Es que no le quito nada Es que no le quito nada Es increíble La ha matado Hostia Lo mató No veo nada No veo nada Tío Es que no veo Wow Que bien Ahora dale Dale Estoy muerto Estoy muerto 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 Vale Vale Espérate Ahora necesito esto Ponérmelo Recargarme Para luego poder usarlo otra vez Claro Eso es Creo que no me va a hacer falta Ponerme A ver El asco No lo sé Que con el asco También tenemos Qué cabrones que son Con el asco Tenemos más vida Claro Vale De todas maneras Me la voy a poner Tenemos para comprar Allí En el lato Vale Es que mágico No le hace nada A ver Espérate un segundo 253 278 Vamos a ver Voy a ponerme esta Mene 300 Y esta a dos manos Puede ser la hostia No me acuerdo La habilidad que tiene Pero no la voy a probar ahora Vale ¿Qué más? Nada más Vamos a ver Por aquí Vale Vale Y no sale ya Seward ¿No? ¿O qué pasa tío? Me ha dejado algo Soberano de las tormentas Y el escudo no se queda Hostia Hostia Que solo vale Para un viaje Eh ¿Esto qué es? ¿Otra vez? Hostia Vale 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 Ya no nos sale más Vale ya tío Estate quieto Hombre 80 tío Vale tío Esto Madre mía Madre mía Madre mía Esto puede tirarte un año aquí tío Pero es que te quita vida que siempre, tío. Hay que buscar la espalda siempre, eh. Au. ¿Qué has tomado? Me cago en la leche. Es que es de risa, tío. No le hago nada. No sé qué estrategia va a coger con este personaje, tío. Ni puede... No. Bueno, lo que hay, tío. No sé, tío. No sé qué estrategia va a coger, gente. No lo sé. No sé qué es de risa, tío. No sé qué es de risa, tío. No sé.